Como Secretaría de Prensa de la Presidencia, continuamos mostrándole las diferentes acciones que ejecuta el gobierno del presidente Nayib Bukele en las zonas afectadas en el departamento de Aguachapán debido a los sismos registrados el pasado domingo. Mencionar que las diferentes instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil trabajan de forma articulada para llevar ayuda a los habitantes del Cantón La Tanta. En este sector, desde primeras horas de la mañana, los elementos de Protección Civil han realizado un censo el cual registra hasta la fecha más de 130 viviendas dañadas o con paredes agrietadas. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en la remoción de escombros en algunas de las viviendas afectadas por las réplicas. Cabe mencionar que Protección Civil ha realizado un llamado a estas familias afectadas debido a que las ráfagas de viento también se han intensificado en este punto del departamento de Aguachapán. Esta es la importante información que les tengo y por supuesto lo invito a que continúe informándose a través de las diferentes plataformas electrónicas de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría 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 de la República